¡Hey gente! Estamos en la partida más de League of Legends Estamos aquí en la partida Estamos contra Chogat Twister Fate, Jarman Lucian y Cillian Chogat va a... Oye, tanquea, 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 compa Listo Cabrón, hizo tanquear un poco Está bien, está bien No importa Les decía contra Chogat, vamos con esas runas Vamos con la celeridad y Mercado del Futuro ¿Por qué ve con la celeridad? Porque como en todos los combates que les he explicado Queremos aproximarnos al Al campeón lo más posible que se pueda Y pokearlo Desgastarlo y que él no nos desgaste a nosotros Aparte de que Chogat es un campeón Que es muy molesto en early Por lo mismo, mira Que con su E Aunque no nos quiera dar Sus picuchillos Pues nos dan Sin querer Está muerto Uf Rayos Si no flasheó Estaba muerto Uf La vimos cerca, gente Vi la oportunidad de matarlo Pero Ahí tanqueó más de lo necesario ¿No? O fui yo Perro mío Esto es lo que decía Queremos movernos más rápido que él Y no que él nos mate más rápido Ahora, si se dieron cuenta Aquí Cuando estaba peleando Cuando esta pasiva Hace que tu movimiento sea más rápido Pero ¿Cómo la activas? La vas a activar Cuando pegues el barril Te va a dar como un mini fantasmal Y aparte de eso Te va a activar la La pasiva De Gunplan Que es prueba de fuego Esta pasiva se activa cada vez que rompes un Un barril O cuando Cada dos segundos O sea que Es muy buena Con esa runa es muy buena Yo antes Antes no No la usaba particularmente Hasta que Me tocó Matcha Contra una DC Y la tuve que usar La tuve que usar Porque Un Queen Te desgasta muchísimo en línea De hecho Cualquier campeón que sea de De esto Necesitamos Bokear y todo eso 25 de 12 Mira Me lleva muchísimo Falon ahorita Pero es por lo mismo Que Ok Celeridad Metemos el de este Nos alejamos Boom Listo Así vamos a hacer gente Con cualquier matchup Que Que tengan De dificultad Un Darius Un Garen O Un ADC Ok Si 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 te veo Es un matchup Muy bueno O mal Es malo Porque pusimos Dos guard En vez de uno Así que Mire Si vieron El mini Fantasmal Cada vez que pegue Con mi pasiva Todo lo que Aturda Un campeón Les va a dar Un mini Fantasmal Así que si Y es muy bueno Porque sirve Para Bokear Y Es muy raro Que un cambiante Pueda Volver a A piquear Uff Que mal Ahí le hice mal Yo Bien 34 a 24 Igual no sigue ganando Un farm Que ahorita Los debería estar Lo malo es que Él tiene más Sustent que yo Y por eso no quiero Gastarme todo El mana Porque lo más seguro Es que esté El jungla Por aquí Rondando De hecho voy a poner Un guard acá Deja que se acerque Que Udyr no vuelva Ok, ok Deja que se acerque Que Udyr no vuelva Está bien Está bien Soy un gunplan Y si Tengo que aprovechar El early ¿Por qué? Porque mi early Es muy jodido Gente Y él A nivel 6 Me puede matar Si lo hace bien Yo no Yo tengo que desgastarlo Poco a poco ¿Eh? Si bebe bastante Le quito El rendimiento Joder Ayúdame A este Bueno le puse El late night Debes matarlo Y eso No Puede ser No puede ser Oh que mal ahí Estuvo muy mal ahí Bien, bien, bien Te salvaste Creo que se puso Un guard ahí No, es que está mal ahí No, es que está mal ahí ¿Cómo se mueve A 6 tan rápido El perro? Nivel 6 5 Chogas Chogas me lleva Me lleva 2 niveles Ok, ok Esto ya se está poniendo Más serio Hay que jugar Más serio Gente Porque Me lleva 2 niveles Y esos 2 niveles Es jodido Contra a mí Aparte que lleva Una placa Trace of fate Se está hinchando Bien, nice Necesito el kill Gente Yo sé que ese flash No es tanto Pero Me ayuda a revivir ¿A qué me refiero? Al nivel Ya soy 7 Ahora sí Si no lo mato Siguría en 6 todavía Voy con devolución Así que Lo malo es que Perdí flash Tengo flash en 4 minutos Recuerden Cuando estén en la torreta Ok Ayudo a hurlillos Pero es otra placa Listo Ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo ¿Por qué? Oh Qué mal Estabas muerto Men No, es que no debes No debes guardiar Si no tenía visión Es lo malo De hecho Yo voy a poner uno aquí Porque No quiero que me ganquee Tengo una poción más Puedo No lo sé Es que Es que Ya me da miedo Lo puedo pushear Todo Siempre Oh Me voy a perder el gol Qué mal Ponemos esto aquí Acercamos todos Boom Con Gamble Está hermoso Farmear Aparte que Te da más oro Está súper rápido Farmear con Gamble Ayudir Debes ayudar A bot O sea Te estás Quejando De que no Pusheamos Ahí va Otra vez Ojo Ahí te llega Twisted Fate Creo Cuidado Mid Bien Excelente Excelente trabajo Nice Bien Esquivamos Seguimos pegando Que se confíe Listo Lo respetamos Se lo fue Un pequeño Tradeo Ahí Listo Si lo haces bien Lo atrapas Good night Good job Well played Déjame 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 Oh Joder El borde Tenemos la pasiva Ok Vámonos Dale por Le voy a decir Qué mala mía No quiero que Luego se tilté Y todo el pedo Y ya bueno La trancas con él Condi pero ¿Por qué te hacen Las Tabby? Porque Tienen un Jarvan Y tienen un Lucien Un Lucien que Está framiendo Mediamente bien Y un Chuget Que con La E Me puede Joder un poco Pero más que nada Lo hago por el Lucien Que me da Ahí Está jugando Bien Y lleva un farmeo Decente Ok 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 Y esto Si Se nota el enfriamiento De la Q Me cuesta un poco Pero créanme Que Estas lunas Están Más genial Que antes Al menos A mí Tienes más ventaja Porque lo que te importa Con Gunplan Cuidado Ahí está El Jarvan Cuidado Cuidado Vida Yo he visto Gunplans O Mains De hecho Que Las taquean Y llegan Hasta 600 De vida O sea Es muchísimo Con Gunplan Listo Pukeamos Hoy vamos a pukear Listo Farmeamos Farmeamos Activamos El brillo Ok 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 Que me pudo haber servido En esto Listo 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 Respetamos Bien Me respeta Mucho poco Me respeta Porque si fuera Otro Chogat Ahí se hubiera lanzado Oh No tengo vida Tengo R Se me hubiera locado Que igual Me puede matar En ese En ese sentido Pero no lo ha hecho Para mi está bien Porque me deja Farmear No Yo creo que Favackear Twisted Fate Si Oh Bien 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 Sacamos Heraldo Excelente Muy buena Esperamos Esperamos Que se acerque Oh 878 Ya recuperamos El far Lo malo Que está Farmeando Él sabe Que debe Farmear Mínimo A los Minions Lo desgastamos Un poquito Una poción Avisamos Que tenemos En un minuto Luty Bien 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 Esperamos Si Farmeamos Así Lentamente Oh A ver Ese Listo Nice Nice Bien No te vas a ir de nada No le pegues, no le pegues Si no le pegamos Está muerto Esperamos Listo Si quieres que te vas a escapar de mi Plasheamos Metemos Pasiva Pasiva Listo Y volvemos a top ¿Por qué? Porque podemos volver a top Ponemos un war ahí Que donde lo puse estuvo mal Metemos R ¿Pero cuándo? ¿Por qué metes ese R ahí? Para meter presión Ahorita la tengo en 2 minutos Bien ¿Puedo contra Jarvan? Si Oh no La torre Que mal Ok ¿Qué hice? Últimas palabras gente Listo Bien, bien, bien Me hizo caso ¿Por qué me hizo? ¿Por qué le dijo que me cambie de línea? Porque ahora yo Puedo contra Distal Slay Clipio más rápido No, no, no También rezo Me avisamos que no está aquí este men Ok Vamos a perder bot Tal vez Vamos a tumbar mid Sí ¿Por qué? Cuando Estén ahí en la torre gente Metemos Q Pasiva ¿Ves? Obligamos al top Listo Boom ¿Y Miyazoo qué hace? Bien, bien Miyazoo De un millón de maestría Tumbando top Y destrozando Perfecto Ojo con Chogat Que tal vez No, no está aquí Está el mid Obligamos a Chogat A ir a mid Ok Por eso esta runa Me encanta Gente Porque Ya Puedes bukear demasiado Te ayuda a bukear habilidades Ya ven como le dogeo la Q O sea Sin esto créeme que Tal vez No sea difícil Pero te ayuda A hacerlo un poco más rápido Bien Tal vez debería ir a mi A ayudar a mid Pero A bot Perdón Pero no sé Ahí viene ya el van Ah Fue mala mía Fue mi error Pensé que tenía Flash gente Pero no No lo tenía Hasta cuando vi el El tabulador este Me quedé Rayos No tengo Flash Está bien Está bien gente Es unas por otras Oh genial Mira ahí va Vamos vamos Señor Lutz Es todo suyo Excelente Oh Está bien Le quitaron el cronómetro Se la llevo a ir Bien Se la llevo a ir Creo que voy a pushar Mid Y vamos a Ayudarle Creo que a A bot Porque creo que Están medios jodidos Ok ok Creo que Con ustedes dos Creo que Es más bastante Ayuda Seguiré pushando Mid R de Galio Bien Ya su Está muy fed Yo estoy fed Judir está fed Jens no está fed Pero Hace lo que Lo que puede Ok ¿Dónde está chavo Mid Ok R Uso R Bien Vamos al barril Ah Con este skin Gente Es muy bueno Saber esto Escuchen Genial Genial Es un skin Que en los Mundiales O en los World Prohíben esta skin Con gun plan Porque es un Es un micro bug Que te ayuda A disparar Antes la bala Y que Boom Se impacta rápido Me faltó Me faltó daño Gente Bien ¿Me matas? Oh Rayos Que así Un toque Oh Joder No sabe que estaba ahí Puse el lugar ahí Porque pensé que estaba Lucien ahí Pero no sabe que Yarevan estaba ahí El cabrón Oh Iba muy bien En KDA En KDA Gente Oh Ahí les pido una disculpa Creo que este Y vamos a armarnos Creo que una estera Gente ¿Por qué? Lucien me bajó Ah Y se lleva la cuchilla roja El perro Ok Ok Yo defiendo bot Defiendo bot Y creo que Meet Ustedes Eh Twisted Fate Está haciendo ulti La tiene muy rápido ¿No? La tiene demasiado rápido Está yendo a No sé Según yo Su ulti Debe Tener menos CD Ok Puseo papi Voy Voy contigo A ese braconcito Nice Bueno no Legend te ayuda Yo tu no Listo Voy contigo Ah Joder Tiene demasiado CC Vemos si pueden defender Ahí Torre 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 Cúbrenos Cúbrenos Bien 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 Lo hiciste genial Ah este perro aquí Genial Nice Torre 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 Loco Usted Esquivamos Parmeamos Yo creo que ya no Vámonos Vámonos No quiero hacerlo Nice Oh No Que hace Lucien Casi se muere Me voy Tengo Dos mil De oro Debo irme Les dije que el estera Gente Pero creo que Necesitamos daño Para que Para tumbar A ese Chogat Porque ese Chogat Quieras o no Le está dando Un poco más de ventaja En las Team Nice Yo podemos Hacer Varón 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 Creo que Nos lo hacemos Entre tú y yo Lo malo es que Estallar Van Gente Vamos a Los Gusto Nice Varón 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 Ahora sí Varón Jate Varón 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 Arón Varón Te De Du De Sí ¿Me va a comer? ¿Me quiere comer? Oh, lo revivió el perro Nice Ufa, que mal Dragón, dragón Ok, estoy metiendo presión Tiene ulti Ayúdame Bueno, ah, rayos Nice, gracias, ya subo Bien, bien, bien Ahora sí, ya con el film finito, gente Ya, ahora sí Vamos a partirlos Y ahora sí el guante Recuerden Cuando hay mucho tanque, crítico Que en este caso Chogat es un tanque enorme Y que debemos matarlo No matarlo al 100 Pero Mínimo dejarlo tocado Porque primero debemos matar a todos estos Y al último Chogat Pero Que el Chogat tenga miedo de entrar De que, ay, me van a matar rápido Que se tengan miedo mínimo Y cuando no hay tanques, gente Se hace letalidad Vamos por Tractor Yo amo Y si se puede, pues también Con un poco de crítico Pero Es más rentable la letalidad Cuando no hay tanques Bien Hay un guar ahí Bien ¿Y lo podemos hacer? Eh, mira la velocidad ¿Qué papá? Ah, no, no No Estoy muerto Joder Pensé que iban a entrar Pensé que Udyr iba a entrar, gente Galo iba a entrar, o sea Tienen ulti Ah, no ¿Unta? Tenía ulti Ahora sí entran todos ¿Ya? ¿Están muertos ahí? Nice Ahora puso un ulti Un ulti Bien, bien Oh, estás muerto Bien Te agargas a todos Bien, bien Uh, casi el tercero Bien, excelente Buena ¿Quién debería hacérselos todos? No, no se lo hace Ok Ojo ahí Ojo ahí que tal vez Los puede matar, eh No Está muerto Está muerto ese Galio No lo sabe Le ganó el hambre Bueno, estuvo bien Estuvo bien Sí, está bien Una torre Estuvo bien No nos han dejado ser varón, gente No nos han dejado varón En la última jugada Sí, fue una cagada mía Pero en serio Pensé que Galio Me iba a tirar ulti Y este Udyr Me iban a hacer pel Pero pues Pensé mal ¿Verdad? Lo matan Lo matan Mátalo, matalo Nice No, no me confío, ahora sí Ahora sí lo usas, mamá Lo que abajo, men Ahí está este men Nice Torre, 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 torre Pégale, pégale, pégale Ok, te agravesas así, Jhin Espero y eso qué Vamos a poder escapar de nosotros, ¿sabías? A este Ah, joder, mucho se hace Maldición Oh, bien, bien, bien Te va a matar, Udir Si solo eres un dios Udir, Udir No, mamá Uh, Dios santo Casi, ¿eh, gente? Casi se lo hace Que estuvo bien, miren Bueno, por una parte estuvo bien Porque solo se le llevaría a James El varón, pero Dios santo Sí, sí, vamos, vamos Vamos al, vamos al Ya Llevas sanguinaria Así que deberías hacértelo muy rápido El Vajerban Aléjate y te Espérame y peleamos No Están muertos, güey Debieron esperar Ay, no puede ser, men Es que ya Tienen demasiado CC Ya se lo hicieron El varón Ey, sí, 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 sí Los minions Pero no sé si Logren Quién sabe Sí, creo que sí Tumban Creo que tumban Una torre mínimo Bien, bien Vamos, vamos Oh, se murió el canon Oh, Dios Aún todo Que se quedó la torre 1600 Necesito el guantalete Y el ángel, gente Ulten 25 Debes matar Rápido, güey Al ADC O al O al Yarvan, güey Para que no me hagan tanto focus Nice GG Well played, man Deberemos ganar ya Solo faltan dos Y no, no creo que nos aguanten Oh, maraca Oh, más gente Quedó una partida más Estuvo interesante la partida Estompeamos bot Me Todo Y espero que sea de su agrado Y hasta la próxima, gente Espero su like